Bueno, vamos a volver al tema del juicio que se ha realizado, que ha terminado en primera instancia por la muerte de Débora Pérez Volpi. Ustedes saben que el endoscopista fue condenado a tres años de prisión en suspenso y hubo una absolución para la anestesista. Quedan los dos acusados en este caso. Lo tenemos a Diego Pirota, que es abogado de la familia de Débora. Gracias, Diego, porque has sido seguramente agotador todos estos días por venir aquí a la mañana. Los escuchábamos y los repasábamos hoy, la decisión que han tomado como familia. Esto es lo que decidió para el endoscopista y ustedes van a quedar conformes con esta decisión. ¿Van ahora a rever lo del anestesista? Hay tres situaciones que se dieron ayer con el fallo, tres cuestiones que las veníamos analizando con la familia desde días previos. De hecho, no nos sorprendió el fallo de ayer, lo habíamos charlado. ¿Era una posibilidad que existiese que el tribunal dictase una sentencia de cumplimiento no efectivo para el endoscopista? Bueno, ¿por qué lo analizamos? Porque realmente en la jurisprudencia argentina no hay precedentes de médicos detenidos por mala praxis. No digo que no corresponda. De hecho, pedí ayer una pena de cumplimiento efectivo porque entiendo que corresponde, sin dudas. Pero en el entendimiento que nunca en un precedente argentino había pasado esto, podía darse ayer o romperse esa regla y que sea, este era un caso para que sea un living case. Pero bueno, estaba la posibilidad y la familia, como nos manifestó del primer día, nosotros los abogados y a la comunidad y a todo el mundo, no buscaba venganza, no buscaba sangre con esto. No quería satisfacer el enojo y el dolor y llevarlo a que se traduzca en quiero que vayan presos. No, yo quiero que se haga justicia. Primero quiero que se sepa qué pasó con Débora, que los responsables asuman la responsabilidad y se haga justicia. Si el tribunal ayer entendió que la justicia son tres años y no cuatro años, no nos cambia nada. La familia no le cambia nada y la familia lo acepta. Pide otra cosa, pero lo acepta y no lo va a cuestionar. Ese sería cerrar esta cuestión porque en definitiva lo más importante y lo único que interesaba era, Débora no murió porque tiene una enfermedad preexistente, Débora no murió por su culpa, como intentó hacer la clínica a ver, inclusive cuando vinieron a declarar. Echarle la culpa a Débora de la propia muerte de Débora. Se terminó, no hay más discusión. Ya sabíamos cómo habían sido las cosas, nos lo dijeron los peritos forenses. Ayer hubo una sentencia que terminó con eso y genera esta sensación que a mí me pasó cuando me levanté. Y me levanté con un alivio que no les puedo describir la sensación que tengo. No quiero saber lo que debe estar sintiendo la familia en relajarse, en decir, ya está, ya se sabe, esta es la verdad. Bueno, tres años, cuatro años, no nos cambia nada, ya está. Al juez, al endoscopista lo condenaron, es responsable, tiene siete años y medio de inhabilitación para ejercer la profesión, que era lo que a la familia más le interesaba, la familia pedía el máximo. Es lógico que si no le dan el máximo de pena por la privación de libertad, tampoco le den el máximo por inhabilitación. Siete años y medio es un tiempo absolutamente razonable según los conceptos legales argentinos. De cinco a diez, siete y medio no se va a cuestionar. Segunda cuestión, la anestesista. Pensamos que los dos eran responsables. Los sostuvimos ayer, lo explicamos, lo fundamos y lo explicamos por la prueba del expediente. El tribunal entendió que no, que toda la responsabilidad iba en él. ¿Es justo o es injusto? Bueno, los fundamentos los voy a conocer en una semana, así que estoy opinando por lo que imaginé que era el criterio que el juez podía seguir. ¿En qué se basó el juez? En el informe de los peritos forenses. ¿Qué dice el informe de los peritos forenses? Es contundente. A Débora la mataron, Débora no tenía una enfermedad preexistente y todo el suceso ocurrió en cinco minutos. En los cinco minutos que estaba el endoscopio en el cuerpo de Débora. Si uno analiza solamente el informe de autopsia, entiende que la responsabilidad es del endoscopista. ¿Por qué? Porque la explicación que hace el cuerpo médico es, no había mucho más que hacer. Es tan impresionante la equivocación del endoscopista que cualquier maniobra de reanimación posterior no hubiese podido provocar ninguna mejoría en el paciente. Estoy poniéndolo en un resumen. ¿Por qué entendimos que esto es insuficiente? Porque los forenses no analizaron lo demás que hay en la causa porque no tenían que analizarlo. Ellos tenían que analizar la autopsia. Eso lo tenía que hacer el juez. Claro. Entonces, al juez, ¿qué le explicamos? Tanto nosotros como la fiscal. Mire, no está en discusión. El endoscopista es el responsable de esto como lo dicen los forenses. Ahora, los forenses no analizaron las declaraciones testimoniales de todos los médicos que participaron de la reanimación y que vieron qué se hizo y qué no se hizo con Débora una vez que ya había pasado este evento. Y ahí viene la responsabilidad del anestesista. ¿Qué es lo primero que está probado en la causa? No estaba controlando a Débora. ¿Qué quiere decir? No le colocó los electrodos que se colocan para seguir la frecuencia cardíaca. No estaba controlando el registro de respiración de Débora. ¿Qué consecuencias generó? Que cuando el endoscopista hizo ese acto médico equivocado, esta otra médica no se enteró que estaba pasando con Débora. Y no se enteró que Débora dejó de respirar cuatro minutos antes de que ella detecte la crisis. Que Débora, su corazón empezó, como explicó Cohen, el perito forense, la muerte no es un suceso, es un proceso. Ese proceso de muerte se va dando paulatinamente, más rápido o menos rápido. El de Débora fue velozísimo. Entonces, ¿qué dijo? Cuando se perforó, el corazón empezó a dejar de latir porque el aire empezó a presionarlo, los pulmones dejaron de funcionar porque el aire lo presionaba y ella no lo advirtió. Y esa es la primera responsabilidad que le atribuimos a ella, que no tiene que ver con la perforación, pero sí con la reanimación, porque si ella observaba que estaba pasando ese, la suerte de Débora podía haber sido diametralmente diferente. No cumplió con el deber de cuidado. Esa es técnicamente la palabra. No cumplió con el deber de cuidado. Eso es lo que dice la ley. Que en su caso es un deber de cuidado no general, sino específico debido a su profesión. Claro. La segunda cuestión. Después voy y yo quiero volver sobre la primera para dejar aún más claro cuestiones que ya están, me parece, entendidas. Pero me quedan dos cosas. Una, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar. Mentira. Es decir, no puedo sacar el endoscopio. Cuando la anestesista le dice, fíjate cómo está. Bueno, no le tires más aire, no insufres más aire. Y aspirá, le decía, aspirá para que saque el aire. Para que saque aire, bueno. Una mentira del anestesista, no poder sacarlo. Eso lleva a otra cuestión. El endoscopio analizado en este juicio, ¿es el endoscopio utilizado? Bueno, te dije tres cosas. Te dije la responsabilidad del endoscopista, la absolución del anestesista en base a ese informe de autopsia, que nosotros lo vamos a recurrir ese fallo para que la Cámara de Casación analice y entienda que no es solo la responsabilidad de él, sino de los dos, porque hay que analizar toda la prueba. El tribunal dictó una sentencia considerando esta prueba como dirimente. Es una posibilidad. Uno no puede decir, es injusta la sentencia. No la comparto y la voy a cuestionar para que la analice otro juez, pero es una interpretación que cabía y la familia la conocía. Y ahí voy a la tercera cuestión, que es la que estás diciendo. La responsabilidad de las autoridades de la clínica. El encubrimiento. Estamos más satisfechos, digamos, estamos muy satisfechos con esto que sucedió, porque empezamos un juicio con mucho conocimiento de lo que habían hecho y la tarea de encubrimiento con el endoscopio. Teníamos muchas evidencias, pero ahora tenemos muchas pruebas. Y nos vamos con un juicio lleno de pruebas de ese encubrimiento. Y eso realmente superó nuestras expectativas porque no sabíamos cómo íbamos a obtener esto que obtuvimos porque nos sorprendió que hayan hecho en dos o tres horas, cuando murió Débora, la cantidad de barbaridades que hicieron y las conocimos ahora. Ahora, el endoscopio. Endoscopio son dos partes. Una es el procesador y otra es la caña. Se llama, que es propiamente el endoscopio, que es esa caña, ese tubo de goma, por ponerle un nombre, o el plástico. Sí, 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 que aquí se ingresa al cuerpo. Ellos lo llaman caña, o en realidad es el endoscopio. Pero nosotros cuando hablamos de endoscopio hablamos de las dos cosas juntas hoy. Bien. Se llama torre endoscópica. La clínica, ¿qué pasa? El procesador, que es donde se conecta la caña, que es como si fuese una CPU de una computadora, allí se graban todas las imágenes de lo que está tomando esa punta de la caña, que es lo que se introduce en el cuerpo del paciente. Cualquiera que se hizo una endoscopía sabe que después le entregan las fotocopias hasta en color. Te dan las imágenes, o te dan un CD o te dan un pendrive. Bueno, bueno, bueno. Las que sea, porque se llama videoendoscopía digestiva alta. ¿Qué es videoendoscopía? Un video, una imagen. Un video, sí, sí, sí. ¿Que la tiene que ver quién? El profesional que ordenó el estudio, no necesariamente el que está haciendo el estudio. Es así de simple, como cualquier estudio. Cuando va a hacer la autopsia del cuerpo médico forense, al otro día que producíse la muerte, los médicos, los peritos dicen, necesito las imágenes del quirófano, de adentro del quirófano. Estamos hablando de la Trinidad, no estás hablando de un lugar que carece de tecnología. La Trinidad, bueno, quiero las imágenes, la piden los peritos. Y quiero las imágenes de la veda, del estudio que le hicieron a la paciente que se murió. El tribunal no había allanado, no tenía las imágenes. Hay toda una cuestión que ayer la expliqué en el alegato, temporalmente, tres días más tarde se produce ese allanamiento, producto del pedido que hacen los peritos de la corte, y que nosotros vamos y le decimos al juez, señor juez, ¿cómo no allanó? La causa estaba en secreto sumario. Allana tres días más tarde y nos dan un procesador, que cuando se analiza ese procesador no toma imágenes, no las registra, no las graba. O sea, es como que la punta del endoscopio, podés ver, pero no grabar. ¿Por qué? Porque es un equipo antiguo. Primer sorpresa para todos, ¿cómo la Trinidad tiene en este equipo? Vas a constatar que la Trinidad a la Vuelta a Manzana tiene un centro donde hace diagnósticos por imágenes exclusivamente en estudios, no de emergencias, ni una situación de un quirófano. Ahí vas, acá es un turno y tú lo haces. Tiene tecnología de punta. Tiene los equipos más nuevos, más modernos, que hacen todo esto. En el quirófano, en el lugar más sensible, no tienen. Tienen el equipo más viejo, más vetusto, que no toma imágenes. Primer cuestión que ya nos hizo mucho ruido. Justo las imágenes que muestran, en el momento que perforan el esófago de Débora, no están. Sospechamos que nos habían cambiado el equipo. ¿Qué supimos ahora para hacérselo más corto? Cambiaron el equipo. ¿Por qué cambiaron el equipo? Porque este equipo que nos dieron no funciona. Lo peritaron los ingenieros de la corte. No funciona. Pero además, cuando uno lo da vuelta, tiene el número de serie limado. ¿Cómo van a tener un número de serie limado un equipo, un instrumental médico, está en un quirófano, que tiene qué? ¿Por qué? Fue importado, porque es un equipo importado. Fue autorizado por la ANMAT y por el Ministerio de Salud para utilizarse como corresponde. Ingresó en la institución y lo inventariaron. Como ustedes tienen inventariado los televisores, las cámaras, se inventaría todo en instrumental médico. Lo más importante, se le hacen servicios obligatorios, que vos no podés dejar que se te rompa el equipo, porque estás en un procedimiento, se te rompe, entonces tenés que hacer un procedimiento preventivo de servicio, que todo eso está en algo que se llama trazabilidad de estos equipos, que es la historia de este equipo, la vida, para que vos digas, no funciona, se murió un paciente porque no funcionaba, a ver, ¿qué hicieron con este equipo? No. Mirá, se le hizo el servicio hace un mes, fue una fatalidad, se rompió porque se tenía que romper. No existe. ¿Por qué? Porque le limaron el número de serie. Yo sé que no había registro de nada de ese aparato, de servicio. Mirá, en palabras de los peritos oficiales que vinieron al juicio, dijeron, miren, cuando se lima el número de serie de un equipo, es porque se quiere indocumentar a una persona, y siempre que se hace eso es por una actividad no santa. Eso lo dijeron los peritos oficiales. Imagínate, si encima te digo que ese equipo es viejo, que no podría estar donde está, que no funciona, y que encima el paciente se murió cuando se lo estaría hipotéticamente utilizando, no hay dudas que lo modificaron. Bueno, ayer mostramos con una testígola una empleada de 30 años que trabaja en el quirófano, la jefa de las instrumentadoras, cuando le exhibimos los equipos, el viejo que nos dio la clínica y el nuevo que conocemos que está, porque hay una fotografía en el expediente, dijo, ese, el nuevo, es el equipo que se usó el día que se hizo el procedimiento de Débora. Hice escuchar la testimonial ayer en el juicio, porque es como que parecería como que pasó por alto, no nos pasó por alto lo que declaró. Ayer se lo hicimos ver a todas las partes. Nadie dijo que eso es mentira, que eso no sucedió. Nada, silencio. O sea, cambiaron el instrumental. Pero la caña, que es el elemento que se utiliza, que son dos piezas, como lo expliqué, va en una valija grande, tiene todo un cuidado, es un instrumento delicado. Puente, la anestesista, desde que empezó el juicio, no ahora, perdón, desde que empezó la causa, viene diciendo, esta valija que secuestraron, no es la valija que se usaba. Esta es una valija, creo que ella dijo que era más grande, y esta está nueva. La valija que se usaba, donde estaba el instrumental, se usaba 10 veces por día. Tenía un uso y un desgaste que no es este, y estoy viendo. Además, ahora en el juicio, dijo lo que recién contabas vos. Dijo, además de todo, cuando la estaba utilizando y vi que estaba llena de aire, Débora, le dije, aspira, aspira, y él me dijo, no funciona. Pausa, no funcionaba ya. Este equipo que nos hicieron creer que se usó, y ahora la caña, que tiene un instrumento, que es lo que él, no me acuerdo el nombre ahora, técnico, que es como manipula el endoscopista. El endoscopista, la entrada de aire y todo, tiene un nombre que no lo recuerdo ahora. De ese instrumental es que él debería poder aspirar o insuflar aire. Ella refiere que no funcionaba y que él no pudo retirar parte del aire y que ella ya estaba viendo porque había el abdomen de Débora inflado. Entonces, la anestesista nos hizo ver que ese equipo no era. La anestesista nos contó esto, pero dijimos, bueno, por ahí la anestesista tiene un interés, porque ella es parte y se está defendiendo. Entonces, le preguntamos al doctor Martingano, director médico de la clínica, cuando vino a declarar, que lamentablemente vino a declarar un día antes de otra declaración que se produjo, porque si hubiese sido al revés, probablemente por falsos testimonios hubiese quedado detenido en el momento de declarar. Pero cuando él declaró, todavía no había pasado lo que pasó al día siguiente. Pero cuando él declara, le preguntamos la caña endoscópica, que él dijo que de esta que se secuestró quería sacar las constancias de que se habían hecho los service y la documentación, dijimos, bueno, pero esta caña, no, no saque la documentación, nadie se la pidió. ¿De quién es? No, 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 la clínica tiene unas cañas, la tecnología de punto, no, no, pero esta que está acá. No, bueno, los endoscopistas a veces tienen su propio instrumental y lo traen ellos para usarlo, porque como es un accesorio, vienen con su instrumental y entonces este es de Vialo Lenker, que es el... No, no, es de otro, ¿cómo de otro? Sí, es de otro endoscopista que le prestó la caña a Vialo Lenker ese día. Pero, ¿y por qué le prestó la caña? Y la caña es propiedad de la Trinidad, porque yo fui a la Trinidad, no fui a la casa de Vialo Lenker para que me haga un procedimiento. Estaba rota, ¿cómo rota? Hace 30 días que se había sustituido por la que un tercer endoscopista le prestó a... Sí, bueno. Como la caña estaba rota. ¿Y qué me está trayendo los service? ¿De qué equipo? Del que un tercer endoscopista... Cambiaron todo, cambiaron todo porque aparentemente esa caña no funcionaba. Entonces uno junta lo que dijo Puente hace un año y medio atrás, lo que dijo en el juicio de que no podía aspirar y que la caña que se usó no es de propiedad de la clínica donde Débora se fue a internar, ni siquiera del médico que la está utilizando, sino de Alberto, que la prestó. Este disparate es lo que se vio en el juicio. Y además, ahí me corro del endoscopio, esto por eso es la tercera cuestión de la que te hablaba. Vino al otro día un empleado de una empresa tercerizada de la clínica que es el que le da soporte técnico a todo el instrumental médico desde el punto de vista informático. Se muere Débora a 18.15, lo llaman por teléfono y lo hacen ir a las 7 y media, 8 de la noche para que imprima un listado de otro registro que se llama multiparamétrico. ¿Qué es el multiparamétrico? Es donde se registra. Esto que Puente no estaba conectada a Débora, que no la había conectado para ver la frecuencia. Eso es como una bitácora que va grabando todo lo que pasa. Vos conectás a un paciente y ahí va grabando la frecuencia cardíaca, la respiratoria, te queda todo grabado. Ese registro multiparamétrico es otro multiparamétrico, es otro CPU grande que ese técnico fue llamado para que emita el listado donde mostraba todo lo que pasó durante el procedimiento de Débora. Vino el técnico, se le exhibe el listado, dice sí, este listado es el que yo imprimía a pedido de Martingano, el mismo Martingano, me lo pidió él, ¿cuándo? El mismo día, dos horas más tarde. Pero acá dice 60 hojas. Claro. Y acá hay 24 hojas, ¿dónde está el resto? No sé, yo le imprimí todas y se las di en mano. Acá tendría que haber 60, no sé por qué hay 24. Eso fue el día de la muerte de Débora, a las 11 de la noche. Dice que al día siguiente, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, lo hacen volver a ir a la clínica para que haga un informe que diga que ese multiparamétrico que ayer había impreso el listado y ese listado eran correctos y funcionaban bien. Y ahí le hice una pregunta, le digo, pero discúlpeme, ¿usted se siente bien en este momento de salud? Sí, dice, ¿le duele algo? Le digo, ¿le duele la pierna? No, dijo, ¿usted iría mañana a un médico a hacerse un estudio por el dolor de cabeza, de dolor de estómago, de rodilla? No, ¿por qué si me siento bien? Bueno, y si usted se siente bien y no iría al médico, ¿por qué acá hizo un listado donde hizo todo bien y al otro día fue a hacer un informe diciendo que lo que hizo el día anterior había estado bien? Si estaba bien, no necesito un informe que lo reafirme. Me lo pidió Martín Gano y yo lo hice. Bueno, ahora vamos a ver ese informe. El informe está suprimido, le faltan 36 más 5, 41 hojas de las 60. Si, bueno, pero 41 hojas, ¿qué hay en esas 41 hojas? Nunca lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que esas 41 hojas, las 36 primeras demostraban que Débora no estaba conectada. ¿Por qué? Lo sabemos porque venían en blanco y la hoja 37 está en blanco y en la 38 aparece cuando la conectan a Débora, cuando Débora ya estaba en un paro irreversible y vimos lo que pasó con Débora cuando ya estaba en un paro. Claro. ¿Qué demostraban las 36 hojas anterior? Que hacía 15 minutos que a Débora no la estaba monitoreando y que se les ocurrió, no tuvieron la mejor idea que decir, suprimámosla, las tiramos, hacemos un informe que digan que todo estaba bien y no existe más. Total, ese registro multiparamétrico cada 24 horas sobreescribe la información y no queda evidencia de que a Débora. La mataron porque el endoscopio no funcionaba. Hicimos cambiar ese procesador porque registró la imagen y el momento mismo en el que perforaron el esófago para que no exista la evidencia. Los listados que muestran que además no se la estaba controlando los suprimimos y como no van a existir más al técnico que lo imprimió le hacemos hacer un certificado que diga que todo lo que él imprimió estaba bien. Este disparate pasó en las 4 horas siguientes a la muerte de Débora. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo. Nunca se imaginaron que íbamos a conocer lo que conocimos y que iba a pasar esto. Que todos ustedes permanentemente recordasen lo que pasó con Débora para que esto no quede en el olvido y que a 18 meses íbamos a tener un juicio que no existe nunca hay un juicio por estas cuestiones y que conozcamos las macanas que es macana los delitos que cometieron 2, 3, 4 horas después de la muerte que se llaman encubrir un homicidio en un sanatorio de primera línea con un director médico con todo lo que vos quieras en un lugar de absoluto renombre yo mismo me hice una operación por una lesión deportiva hace 3, 4 años atrás que hagan estas cosas que eliminen vos habrás visto cuántas armas robadas con números limados escuchaste en tu vida un montón pero de un motor de auto motor de auto yo nunca escuché que un equipamiento médico que está en un quirófano que encima lo aportan a la causa claro pero con esta explicación que vos acabas de dar que también tiene una especie de historia clínica ese ese instrumental donde se va diciendo bueno cuál es su evolución su desgaste los dos servicios que le hicieron ahora me explico por qué limaron ese número pero a ver para ir cerrando la explicación fue contundente clarísima me quedan un par de cositas te voy a pedir una respuesta breve breve primero el endoscopista él mata por imprudencia al perforar con el endoscopio el esófago sí no es sólo perforar es perforar y no advertir que perforó porque el perforar está dentro del riesgo y puede pasar se puede equivocar el médico lo que no puede ser es que se equivoque en perforar y que no advierta la perforación porque entonces todo lo que hace después es lo que pasó empeorar empeorar y matar al paciente sin querer pero lo hizo sí, sí, sí la segunda cuestión la responsabilidad en este caso por lo que acabamos de escuchar de la clínica es hacia los responsables de la clínica es hacia el doctor Martín Gano director médico del sanatorio de la Trinidad y el doctor Cavallo director general de Galeno sabe que Trinidad de Palermo cualquiera de los sanatorios de Trinidad su nombre es fantasía es todo propiedad de Galeno es Galeno es Galeno es Galeno decir Trinidad o Galeno es lo mismo yo también quería preguntarte Diego algo que tiene que ver más con una cuestión personal de la familia que lo escuché en todo momento el no pedido de disculpas del endoscopista ni siquiera en esta última instancia hay una diferencia enorme y la hicimos saber entre el endoscopista y el anestesista el anestesista siempre contó la verdad de lo que hizo siempre no hoy desde el primer día el problema era ese que contó lo que hizo y lo que hizo estaba mal porque hizo un procedimiento equivocado en el juicio tuvo un pedido de disculpas no fue como diríamos los abogados liso y llano pero fue un pedido de disculpas al fin y entendimos que nunca mintió distinta la actitud de él dijo yo no hice nada malo siempre hice las cosas bien yo no soy responsable de esto no sé qué pasó y encima de lo que yo sí sé que hice porque yo pero fuera nadie metí un endoscopio en el estafago de Débora le he hecho la culpa a ella lo cual ayer yo lo titulé de una manera que me salió en el momento la palabra dije es una canallada lo que hizo es una canallada lo que hizo con la familia y lo que hizo con su colega de echarle la culpa a algo que él sabe positivamente que él provocó ese daño ella puede decir yo hice todo esto no la quise matar quise así pido disculpas a la familia de la madre porque no pude reanimar a Débora es verdad en realidad que hice mal las cosas para reanimar a Débora sería completo pero es verdad lo que hice se acepta y se entiende lo que está explicando lo del endoscopista es una canallada así lo sentí ayer espontáneamente cuando estaba haciendo el alegato gracias 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 gracias